El amor es un sentimiento Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Juntos hemos cruzado las más grandes barreras Si sueñas conmigo llévame donde quieras Guarda en tu lugar lo más preciado del mundo Contigo quiero estar hasta el último segundo Comprenderás para mí eres suficiente Y en mi pensamiento solo habitas Tú lograste quitar la espina que había en mi pecho Y que allí solo brillará el amor Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Después de tanto tiempo de andar solo sin un rumbo De perder las esperanzas de andar solo en este mundo Entre esquinas fulminantes, entre láminas de acero Encontré la mujer que yo respeto y quiero Bueno, no soy tan bueno pa' hablar de amor Que no me acercara a él Me lo repetí al doctor Pero yo te soy sincero Todo cambia de color Desde que encontré el amor Pana me siento mejor Cuando paso por tu casa Mi sonrisa es muy notoria De poder crecer contigo Y de cambiar la historia Yo sé que no tengo mucho Es muy poco pa' brindarte Pero juro amarte y darte lo que quiero y respetarte Entré sin compromiso Con una sola intención He dejado muchas cosas Por tener tu corazón He tenido los tropiezos Y para mí fue elección Y ahora en día te amo Dueña de mi inspiración Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Mi princesa real Ya te veía llegar Sabes que siempre te voy a amar Pues si mi amigo son como las estrellas Nos alumbran el camino Por eso todo por ellas Bellas como todo el firmamento Un beso de ti siempre me quitará el aliento Quiero que entiendas, comprendas todo lo que te digo Más que tu amor quiero ser tu mejor amigo Y abrázame No sientas miedo a las tormentas Es normal si un nuevo sentimiento experimentas Aparte de eso no me confunde la edad No existen límites contigo Das mucha felicidad Gracias a Dios por darme espacio para que entrara cupido Para nada me arrepiento Y haberte conocido Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Soñar contigo es maravilloso De que estés a mi lado me siento dichoso Haberte conocido fue lo más hermoso Es lo más hermoso Maravilloso